La Comuna de Molina crece y se desarrolla. Ya somos casi 50.000 habitantes que queremos tener una vida tranquila y con oportunidades para el sustento y desarrollo de nuestra familia. Por eso, en el año 2021, en la Municipalidad de Molina, se crea la Dirección de Desarrollo Económico Local, DIDEL, con el objetivo de fomentar el crecimiento y oportunidades para los emprendedores. En DIDEL existe la Oficina de Información Laboral, o MIL, donde un grupo de profesionales apoyan a las personas en la búsqueda de empleo y brindando oportunidades de capacitación. También trabajamos con el Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC. Apoyamos a los consumidores de la comuna frente a diversas situaciones que pudiesen afectar y vulnerar sus derechos. PRODESAL brinda apoyo a los pequeños agricultores de la comuna, potenciando el uso de tecnología y entregando herramientas para un óptimo desarrollo agroindustrial. Somos conscientes de la serie de dificultades que la pandemia ha impuesto a quienes hacen del comercio la base de su sustento. Es por eso que implementamos la iniciativa de la Casa del Emprendedor, que ofrece tanto a los comerciantes como a quienes tienen ideas de negocio, la oportunidad de capacitarse y comercializar sus productos de la mejor forma posible, aprendiendo cómo postular a proyectos y obtener resultados exitosos en los fondos concursables regionales y nacionales. Ejemplo de perseverancia y sacrificio, sin duda, son los emprendedores de la Feria de las Pulgas. Junto a ellos, logramos brindar un espacio amplio, limpio, con mayor seguridad, con buen ambiente y fácil acceso, en donde decenas de comerciantes locales pueden tranzar sus productos con toda la confianza en la medialuna del Estadio Municipal. Pero no nos quedamos conformes con eso, ya que nuestro incansable trabajo rendirá su fruto muy pronto con la apertura de la Feria de las Pulgas del Ontué, llena de tradiciones y de gente trabajadora. El buen vivir del que siempre hablamos solo es posible cuando logramos el sustento para nuestra familia. Por eso, nuestro equipo se la juega, porque si un emprendedor crece, crecemos todos.